Bienvenidos a Tour Universo Mujer, hoy con Vero Boquete. Siempre quería ser como mi hermano, hacía lo mismo, entonces no sé por qué no estoy con un balón, porque lo normal es que estuviese jugando, pero seguramente esa bici sería de mi hermano y yo se la habría robado y ahí estoy, estaba gordita. Bueno, esta foto será uno de nuestros tantos veranos que pasábamos en la playa Enferrol, en la zona de arriba de Galicia y bueno, siempre estábamos los tres. Mi madre estaba siempre ahí, pero era casi siempre la que hacía las fotos y tenemos muchas más fotos con mi padre, mi hermano y yo, que con mi madre. Estábamos siempre, pues eso, una familia también muy unida, de pasar mucho tiempo juntos. Pues mi padre y mi hermano son los culpables de que sea futbolista. Mi padre era y es entrenador, mi hermano jugaba y yo quería ser como ellos. Quería hacer lo mismo que hacía mi hermano, quería que mi padre también me pasase el balón y los dos siempre me trataron de igual. Entonces, lo que hacía mi hermano, yo también lo hacía. Mi padre pasaba el mismo tiempo con los dos, no se exigía a los dos. Y mi hermano, sobre todo en los años de infancia, me protegió también mucho porque no era fácil encontrar niñas que jugasen, no era fácil encontrar los niños que lo aceptasen así de fácil. Y mi padre tenía la norma de que si a mí no me dejaban jugar, mi hermano tampoco podía jugar. Estas son las fotos que te ponen de tu carrera que te gustaría que desapareciesen. Porque, bueno, vaya pintas. Esta es realmente mi primera etapa. Yo era, yo digo profesional, porque aunque no éramos profesionales como tal, para mí ser profesional es en el momento que tú vives de tu trabajo. Y mi primera experiencia fuera fue en Zaragoza, fue en el transporte de Salcáine, en primera división, y yo vivía de mi trabajo. ¿Qué hubo en el campo español? Después de esos tres años en Zaragoza, ya sí llegaba el momento de dar el salto a un club grande, que sobre todo a nivel femenino era puntero, era de los que luchaba por todos los títulos. Y fue el club que se convirtió en mi casa hasta el día de hoy. Allí me hice del español, me hice perica. A nivel personal, pues viví tres años muy buenos en Barcelona. Disfruté de la ciudad, disfruté del club, disfruté de las amistades. Y me dio ese salto de calidad, sobre todo, a nivel de confianza también. Este creo que es mi primer título. Primer título con el español es la Copa de la Reina. Además, sobre todo, Messi, que es una de mis grandes amigas del fútbol. Jugamos juntas en Zaragoza, jugamos juntas en el español, jugamos juntas en la selección. Joana, un tauto, que venía también de Galicia. De ahí también creo que la bandera que se ve por debajo es la gallega, me parece. Pues es el, no voy a decir el título más importante de mi carrera, porque evidentemente no lo es, pero una de mis grandes ilusiones. Una de esos momentos que dices, bueno, si ganar sabe así de bien, vamos a intentar ganar más cosas porque esto vale la pena. Y ese primer título me hizo mucha ilusión. Esta es mi despedida. Mi despedida con el español, que además fue muy emotiva porque, bueno, siempre te da... A mí siempre me da mucha pena el irme de cualquier club, pero saber que te vas del club que es tu casa, donde te quieren, te sientes querida tanto por el club como por los aficionados, pues era un poco, era un adiós obligado. El 21, en el primer momento, cuando llegué al español, era mi edad. Entonces digo, bueno, pues como el resto de números que me gustan no los puedo coger, pues voy a coger el 21, que al menos tiene un poco de significado para mí. Y ya no lo volví a cambiar. Por desgracia, fue la muerte de Dani Jarque, que nos marcó a todos, a todos los pericos, a todos los jugadores, todas las jugadoras. Fue un momento duro para todos. Y para mí, personalmente, pues la manera que tengo de recordar ese momento y de recordarlo a él es jugar con el 21 siempre que puedo. Lo he hecho en Estados Unidos, lo he hecho en otros países y si está libre es su número y también el mío. Esta ya es mucho más reciente, Utah. Lo primero aquí que me viene a la cabeza es la maravilla natural que tiene el estado de Utah, que es fantástico. Pero recuerdo esos dos años en Utah con mucho cariño. Para mí ha sido un privilegio enorme. En Utah, el estadio casi siempre lleno. Portland es un sitio fantástico para ser futbolista. Y tengo muy buenos recuerdos de todos mis años o mis temporadas en Estados Unidos. Mi primera etapa fue en mis vacaciones. Tenía un mes de vacaciones con el español y mi agente me dice bueno, si quieres probar en Estados Unidos tienes la oportunidad en la segunda división. Entonces dije bueno, tengo un mes de vacaciones, soy joven, vamos a Estados Unidos. Me fui a Búfalo y allí jugué un mes y todo fue muy bien. Fue muy bien porque llegamos a la final, se retransmitió en Spien para todo el país, había ojeadores de la liga profesional y cuando ganamos fui la MVP de la final y dos días después tenía mi vuelo de vuelta a Barcelona. Y mi agente me llama y me dice vamos a tener que cambiar el vuelo a Chicago. Digo, a Chicago. Y me dice sí, porque tienes oferta de la liga profesional para los dos o tres meses que restan de temporada. Y pasé pues de ver a jugadoras por televisión como Formiga, como Megan Rapino, como Cristiane jugando un mundial a entrenar y jugar con ellas. Y mi primer partido fue contra Marta. Fue todo como muy rápido y pues bueno, muy de película americana en total. Pero eso, a mí me abrió las puertas del respeto internacional y de esa vida profesional que he llevado hasta hoy. Todos los niños y niñas que nos gusta el fútbol creces con la Champions. Creces la liga de campeones, el ver a los mejores compitiendo contra los mejores de otros países. No sé, es el título que más ilusión me hacía. Mi gran sueño, por el que más me he movido. Se leció en su 19. Éramos todas muy jóvenes. Fue un grupo que te marca. Evidentemente cuando tienes 16, 17 años, todo lo que vives lo vives muy intensamente. Yo creo que no lo vivimos o no lo disfrutamos tanto porque éramos muy, muy jóvenes. Y al final cuando eres tan joven, realmente no entiendes realmente lo que estás haciendo, lo que es estar en una final de un europeo. Luego pues ganas, te ves en las portadas del marca. Era algo impensable para nosotras. Nosotras con la SU-19 ganamos el europeo. Había una generación buena. Yo recuerdo que en esa época estaba todavía jugando en Galicia, en el Aguiño, en mi equipo de allí. Y llegó una convocatoria de la selección. Entonces mi entrenador me dice que tienes selección la próxima semana. Y le digo, no, no, no. Y me dice, no, no. ¿Qué estás? Y le digo, que no, que no. Que aquí hay un error. Que es imposible. Que esto es imposible. Que acabo de venir con 16 años. De ganar un europeo y es imposible. Y bueno, pues te ves ahí. Y Raya en ese momento, que era la capitana de la SU-19, también tiene esa convocatoria. Las dos estamos también muy unidas ahí. Y Chiar, que era la capitana de la absoluta, pues me meten con ella en la habitación. Entonces era como, pasas de, pues bueno, de eso, de estar jugando en el campo del Aguiño. A en dos meses ganar un europeo y la siguiente convocatoria verte con la absoluta, con las mejores jugadoras del país. Y bueno, con mucha ilusión de todo lo que podría venir después. Este es el, para todos los que estábamos allí, el momento más emocionante que hemos vivido en un campo de fútbol. Es casi hasta muy, muy difícil el poder describir todo eso a alguien que no lo haya vivido. Entonces, esto es una eliminatoria contra Escocia. Un play-off final, el que gane se clasifica a la Eurocopa, el que no, no. No puedo jugar el partido de ida. Me infiltran para, tres días después, en las rozas, poder jugar esa vuelta. Se adelantan, uno a cero. Metemos el uno a uno. Vamos a la prórroga. Te meten el uno a dos. Y el uno a dos es, aquí se acaba todo. Messi se inventa un gol y decimos, bueno, pues vamos hasta el final. Y el último minuto de partido, tenemos un penalti. Sonny viene con el balón y me dice, no, no, este es tuyo. Lo tienes que tirar tú. Y digo, esto es gol seguro. Coloco el balón. Y esto es algo que, cuando hago visitas a colegios, cuento toda esta historia. Entonces, todos los niños y las niñas te miran como, guau, en el último minuto, el penalti soñado de todos. Y digo, ¿y sabéis qué pasó? Y todos, ¿qué metiste gol? Y digo, lo fallé. Entonces, hay como un silencio. Y ese silencio es el mismo que yo sentí en ese momento. Imagínate, tú colocas el balón para tirar el penalti más importante. Y hasta ese momento era el penalti más importante de la selección, de todo el fútbol femenino español. Y lo fallas. Entonces, hay un momento que yo me pongo las manos en la cara y yo quiero morirme. Digo, aquí se acaba mi carrera. De aquí me tienen que sacar no sé cómo. Y después de diez segundos, digo, mira, esto ya no me lo voy a perdonar nunca. Pero, al menos, hasta el final. O sea, si hay un mínimo de esperanza, hay que intentarlo hasta el final. Y hasta el final, el árbitro creo que da uno o dos minutos de prórroga. El balón va a banda derecha, mete en el centro al área. Y cuando el balón va en el aire, yo digo, yo no sé a dónde va a ir primero. Pero este balón va a acabar en mí seguro. Y así fue. El balón le va a Eri. Eri la toca de cabeza. Y ahí se para el tiempo para todos. A mí me da tiempo a pensar con la derecha, con la izquierda, la controlo de primeras, todo. Y al final digo, tócala. Si tiene que ir adentro, va a ir. Y si no, no. Y tiro con la izquierda, que no es mi pierna buena. Y el balón entra como medio llorando, muy pegada al poste. Y gol. Eri lloraba a la gente en la celebración. Eso era una película americana. Estas son mis amigas. Mis amigas de toda la vida. Y esto es lo que es Galicia para mí. Estoy disfrutando de una nueva etapa en otro país. Con otra cultura de fútbol, otro estilo, otra manera de hacer las cosas. En un club grande, histórico como es el Milan. Es muy difícil el pensar en un futbolista, hombre o mujer, que haya tenido la suerte y la fortuna de poder estar en clubes tan representativos. Curiosamente esta es una foto que la utiliza UEFA como embajadora para el fútbol femenino. Con UEFA hago alguna cosa. Y esto de cuando hago algo con UEFA, cuando hago algo con FIFA, me tira mucho a qué va a venir después. Y mi ilusión en el futuro va en relación a eso. Quiero estar dentro del fútbol, quiero ser entrenadora, y quiero entrenar a mujeres y quiero entrenar a hombres. Mi queridísima Vero, ¿qué tal? Mira, pues he pensado que este era un lugar bonito para hacerte un mensaje. Ya sabes todo lo que siento por ti. Recuerdo siempre cuando llegaste al español tan chiquitina, que todo el mundo decía que eras tan, tan, tan buena. Y yo decía, esta chica tan pequeñita, tan calladita, que hemos cambiado, ¿eh, Vero? Y que allá donde vayas, allí iré yo. No me olvides, ¿eh? Que tengo muchas ganas de verte en Italia. Mi próximo destino. Un abrazo. Te quiero muchísimo. Es que esto es de, cuando te dicen, bueno, el fútbol que te da, recuerdas, ¿no? Pues la final de la Champions, jugar un Mundial, jugar una Eurocopa. Al final, lo que realmente te acuerdas es de la gente. Pero sí, es uno de esos grandes regalos que me ha dado el fútbol, fuera del fútbol, pero sigue siendo gracias a este deporte y una de las personas más especiales de mi vida.